Este preparado mantiene mi baño limpio los 7 días de la semana. Este ingenioso truco no solo elimina eficientemente el sarro, sino que también neutraliza cualquier mal olor y erradica las molestas manchas provocadas por la orina. Para iniciar el proceso, en un tazón agrego una pequeña cantidad de detergente. Seguido de 2 cucharadas de bicarbonato. Y otra de pasta dental. Posteriormente mezclo esta combinación con agua y añado una tapita de agua oxigenada. Cuéntanos desde que ciudad o país estás viendo este video. Nos encantaría saludarte en nuestro próximo video. Hoy enviamos un saludo especial a Alba Hernández desde Cuba y a Marisa Rojas desde Chile. Agradecemos a ambas por ver y compartir nuestros videos. Después de preparar la mezcla, la abierto en una botella plástica para luego rociarla de manera uniforme. Por todo el interior del inodoro, acto seguido, procedo a realizar el lavado habitual y al descargar el inodoro, luce impecable, como si acabara de adquirirlo. La misma mezcla la aplico en el lavamanos y froto con una esponja, obteniendo un resultado de limpieza igualmente impresionante. Las cerámicas no se quedan atrás, ya que esta fórmula las deja prácticamente como nuevas. Observa lo sencillo que es mantener tu baño en un estado de limpieza óptimo durante los 7 días de la semana, gracias a esta innovadora técnica. Es importante destacar la simplicidad y eficacia de este método casero, ya que no solo aborda la suciedad superficial, sino que también enfrenta problemas más profundos, como el sarro persistente y los olores indeseados. Que este truco no solo te proporcione un baño limpio, sino que también te proporcione un ambiente saludable y revitalizado.